¿Qué es lo que se llama INSAP? Y para que todos cuenten con este hospital, ¿verdad? Porque ya es una necesidad prioritaria en nuestro municipio y también va a tener servicio de ambulancia totalmente gratuito las 24 horas. Muy bien. Otro de nuestros proyectos que yo traigo como propuesta será el 60% del presupuesto ejecutarlo a través de obras de infraestructura como lo son las calles de concreto hidráulico. Yo le estoy apostando al concreto hidráulico, desechando las obras desechables como lo son las carpetas fálicas.